Es necesario que el mundo sea competitivo, porque si no, nunca llegarás a ser mejor. Lo que la gente piensa sobre lo que es el mundo competitivo, o que el mundo sea competitivo, la gente piensa de que el mundo realmente no es competitivo, la gente piensa que no hay competencia, la gente piensa, no, competencia, que tenés, un enemigo, que otro, que aquello, no, es regla básica del mundo, ¿me entendés? Pero creo que pasa, nunca hay que escuchar a esta gente que dice que el mundo no es competitivo, es como lo mismo que vos querés una mujer, vos querés una mujer, le querés hablar y toda esa cosa, vos no sos el único, vos no sos el único, perdón, vos no sos el único que se le cruzó por la cabeza a querer hablarle a esa mujer, vos no sos el único que le tiene ganas, vos no sos el único que se la quiere llevar, que te la querés llevar a tu casa y hacer lo que ya sabemos, ¿ok? Y por la cual vos estás compitiendo con un montón, cientos de personas, ¿ok? Porque es que también quieren hacerlo, ¿ok? Y si vos realmente no sos importante para esa chica, entonces, termina descartando y otro se la lleva porque sí es importante y ese te robó lo que sería, lo que iba a ser Kuchi, en este caso, por ejemplo, dando un ejemplo, ¿ok? Y entonces, bueno, la gente está muy equivocada porque piensa que no hay competencias, ¿no? Como dije, y siempre hay competencias, siempre lo que vos querés alguien más lo quiere, también iba con este tema, ¿no? Que lo que vos querés alguien más lo quiere, y es así, vos por ejemplo querés tener algo y estás trabajando duro para obtener eso, hay otra persona, hay otra persona que está trabajando tan bien y encima mucho más duro para poder obtener eso que vos querés. Por lo tanto, acá ya empieza la competencia, por acá, eso es que acá ya empieza a ver quién se lo merece más, quién trabaja más duro, quién es el que da más, quién es el que realmente lo va a poder obtener, ¿ok? Y es que, y es que por esto es que es necesario que esto sea así, ¿ok? Que el mundo sea competitivo, o sea, vos querés algo, ¿ok? Y entonces tenés competencia con los demás, tenés que trabajar duro, tenés que trabajar muy duro, demasiado, tenés que poner a estudiar, tenés que poner a aprender, tenés que poner a dar todo el valor que vos puedas, vos podés solucionar algo, perfecto, tenés que dar tu conocimiento, porque es así, podés dar otra cosa que hay, pero quedás equis, quedás afuera, ¿ok? Hay que ponerte como yo, así acá, trabajar, dar y aportar y aportar y aportar, para después, cuando vos quieras algo, entonces lo vas a poder obtener, porque vos aportás valor, porque vos trabajás, porque vos ponés de tu parte, ¿entendés por qué? La gente que dice, no, no existe, no existe el que este mundo va competitivo, y pa, 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 y toda esa cosa, sí que existe, verdaderamente existe, ¿ok? Entonces, bueno, pasando ya con lo último, es que es necesario que el mundo sea competitivo, ¿y esto por qué? Porque, si no, nunca vas a llegar a ser mejor, si vos no tenés esa competencia, si vos no estás compitiendo con alguien, si vos no estás trabajando para ser mejor que el resto, o con el mejor que está compitiendo para conseguir lo que vos querés, entonces, nunca vas a dar el máximo, siempre vas a estar ahí, como dando el mínimo, y listo, y ya está, ok, y listo, y ya fue, y listo, y ya está, le dejamos, y ya está. No, por eso es que, el mundo es hipercompetitivo, pero se ve como algo malo, ¿ok? Y sí, porque te pueden llegar a sacar muchísimas cosas que vos querés, pero otro ya vino y ya te la sacó, no diste el máximo, no diste lo que tenías que dar, ¿ok? Pero, es por esto, es que es, es bueno, porque te esforzás, porque das, porque trabajás, porque realmente tenés que dar eso, ¿me entiendes? Y es por eso que es muy importante que el mundo sea hipercompetitivo, porque vos sacás todos, y nada. Así que bueno, sin nada más cargar, nos vemos en el próximo video.